Y ahora les vamos a enseñar todas las aventuras que ocurren en los eventos. Ryo, aquí están las que hay que dar a todo el mundo. Las tarjetas del grupo para que se contacten. Estas de aquí, los que están más cerca, le dan salada. Ay, chuta, otra vez se fue buscando peladas. Ya la madre, este man, carajo. Y dejó el puesto vacío. El Panchito le debe seguir con el bastón. Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un nuevo Top 5. Y pues para las personas que ya han visto estos videos, pues ya saben qué hacer. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez les vamos a explicar cómo funciona esto. En este momento ustedes van a poner pausa al video, van a ir a la parte de los comentarios y me van a decir cuáles son para ustedes las 5 mejores armas de Power Rangers. Luego ponemos play otra vez en el video y vemos si es que lo que ustedes describieron y lo que yo voy a decir concuerdan o cuáles me faltaron a mí o cuáles coincidimos y pues veamos qué tal está. Pongan pausa ahora y volvemos para el Top. Muy bien, dicho esto, las armas de Power Rangers son un elemento muy muy importante en la serie. Ya que cada una de estas armas refleja una parte de la temática de la serie de los poderes de los Rangers y hasta cierto punto la historia, la trama. Obviamente que esto está mucho más desarrollado en el Super Sentai y eso no lo vamos a negar. Por ejemplo, la historia de las 5 armas legendarias de Inchiorio Sentai y Sea Ranger que después se convirtieron en las armas de poder en Power Rangers. Pero eso no quiere decir que no haya armas con historias legendarias y las vamos a ver el día de hoy. En el puesto número 5, una de las armas legendarias más raras que aparecieron en la historia de los Power Rangers. Les estoy hablando por supuesto de los Trans Daggers de Power Rangers La Galaxia Perdida. Estas daggers eran muy especiales ya que estaban en manos de un contrabandista y pues terminaron en manos de los Power Rangers gracias a todo un esquema, todo un engaño que hacen al contrabandista para poder recuperar los Quasar Savers y también robarse los Trans Daggers. Esa parte fue súper súper genial. ¿Qué son los Trans Daggers? Pues bueno, son dagas especiales que pueden convertirse en armas diferentes. Esa es la parte interesante. En un principio los diseños son similares, una garrita así, pero luego al desdoblarse se convierten en una espada, en un magnatalon, en un arco, en un blaster, en una garra, en un par de dagas gemelas. Entonces me gustó esto de que las armas al principio tenían un único diseño, pero después podían adoptar diseños dependiendo del dueño que las está utilizando. Además estas daggers tenían otro poder que al juntarlas formaban un rayo especial de luz que destruía a los monstruos como el ataque final. Y finalmente los Trans Daggers eran los que les daban el poder a los Power Rangers de la Galaxia Perdida para convertir a las Bestias Galácticas en los Swords Galácticos y luego en el Megazord Galáctico. Así es que como ustedes ven los Trans Daggers eran armas muy muy poderosas que incluso servían para poder controlar al Megazord. Así es que son armas que realmente valen la pena ver. Ojalá que algún día las saquen en la Lightning Collection o en la línea Legacy. Esperemos que así sea. Pero mientras tanto vamos al puesto número 4. En el puesto número 4 están armas de una serie muy muy famosa y que es muy querida sobre todo por las generaciones de fans más jóvenes. Les estoy hablando de los rifles SWAT de Power Rangers SPD. Como ustedes recordarán Power Rangers SPD tiene uno de los mejores power ups de la historia que es el modo SWAT. Special Weapons and Tactics. Que es este modo donde ya son el escuadrón de policía, el escuadrón SWAT, el escuadrón de operaciones especiales. Y todos los Rangers tienen estos rifles de asalto que son súper súper poderosos, que tienen doble cañón, que pueden disparar casi lo que sea. Y lo más importante, estos rifles también pueden contener una tarjeta de captura y capturar y detener a los monstruos. Ya no con el Morpher SPD sino directamente con el arma. Bueno, finalmente los rifles de SPD pueden controlar el ataque final del Mega Sword SWAT. Esa parte es también súper importante. Ustedes recordarán que cuando el Mega Sword SWAT lanza su ataque final, va al espacio, se convierte en una pistola gigante. Y los Rangers no es que utilizan el ataque ni hacen maromas ni nada, sino que simplemente apuntan sus propios rifles, disparan y el Mega Sword dispara. Eso significa que estos rifles también permiten controlar un Mega Sword. Y esa parte es muy muy importante. Los rifles de SPD, bueno, también como son para todo el equipo, hace que sea un poquito más genial el hecho de saber que todos tienen un arma tan poderosa. Y pues que todos son igual de fuertes. Esa parte es muy muy importante. Vamos ahora con el puesto número 3. En el puesto número 3 está un arma que a mí me parece muy muy entretenida y que cuando la vi por primera vez en acción me voló la mente. Les estoy hablando del Spiral Saber de Power Rangers en el espacio. Para los que han visto Power Rangers en el espacio, saben que esta es una de las mejores temporadas de la serie. Es quizás la cúspide de la era de Zordon. Y pues llevó a los Power Rangers a la última frontera, al espacio, a viajar a través del cosmos buscando a Zordon. Y pues las armas de esta temporada tenían que demostrar ese tipo de cosas. Y el hecho de que el Spiral Saber sea una espada y también sea un taladro al mismo tiempo, era algo genial. O sea, esa sí era un arma que nunca antes se había visto en la historia de Power Rangers. Además de eso, ustedes recordarán que todas las armas de los Power Rangers en el espacio podían combinarse con los Astro Blasters para hacer una especie de cañón especial. Lo mismo pasaba con el Spiral Saber, que podía combinarse con el Astro Blaster de Andros y hacer un cañón que solo podía utilizar él. Esa era una parte súper espectacular. Finalmente, para quienes han visto o para quienes han jugado Power Rangers Legacy Wars, saben que jugar con Andros, el Red Space Ranger, es bastante complicado cuando juegas con él como enemigo. Porque él hace el ataque con el Spiral Saber y ese ataque es sencillamente indetenible, es súper, súper poderoso. Así es que por eso está en el número 3. En el número 2, en el número 2 está un arma que realmente yo he visto que mucha gente ama. Que es una de las más famosas de Power Rangers, de la serie original. Y pues, eso es lo divertido. Es un arma que en esa época para nosotros era una total innovación y que era algo realmente genial de ver. Les estoy hablando, por supuesto, del Hacha de Poder. Cómo amo mi Hacha de Poder. Pero bueno, para quienes recuerdan Mighty Morphin Power Rangers, esta era el arma del Black Ranger. Era esta Super Hacha, obviamente, que en la versión original era mucho más grande. Pero había algo mucho más interesante con esta Hacha. Esta Hacha no solamente permitía atacar a los enemigos, sino que también se convertía en un Blaster. En un Super Turbo Cañón que iba destruyendo todo. Y también, el Hacha de Poder era la base para el Power Blaster. Por eso es que siempre la secuencia de ensamble del Power Blaster empezaba con el Hacha de Poder. Porque sobre esta Hacha se ponían todas las armas. Y pues, era genial siempre ver esto. Y una de las cosas que más nos encantaba era ver la transformación, digamoslo así, del Hacha. De mover la parte de adelante y para convertirla en el cañón y luego regresarla para convertirla en el Hacha. Era muy, muy genial. De hecho, es tan genial que para aquellas personas que estén interesadas, les recomiendo que busquen el canal Man at Arms. Que es un canal de YouTube donde son gente experta en fabricar armas y ellos fabrican armas de programas de televisión. Estas personas tratan de llevar las armas de los programas de televisión a la vida real. Y pues, este canal de YouTube solamente tiene un video dedicado a los Power Rangers. Y es el Hacha de Poder. Así es que, si quieren ver cómo sería el Hacha de Poder en la vida real, vayan al video de Man at Arms. Voy a dejarles el enlace en la descripción del video para que ustedes vean el video del Hacha de Poder. Les adelanto, queda espectacular. Es algo hermoso de ver la construcción del Hacha de Poder. Y pues, por eso es que nuestra Hacha de Poder es el arma número 2 en nuestro Top 5. Ahora vamos con el número 1. Y tal vez el número 1 es algo que ustedes ya se estarán imaginando lo que es. Pero es el arma más legendaria de la serie. Y una de las más recordadas de la serie. Un arma insignia de la serie. Ya que esta sí era un arma como nunca antes se había visto. Así es que, en el primer lugar, está la que a mi criterio es la mejor arma de Power Rangers. Y por enésima vez les voy a presumir... La daga del Dragon Sword. Esta es, para mi, la mejor arma de Power Rangers. Porque, sencillamente, era lo más hermoso del mundo ver que era una daga, pero también era una flauta. Y que con esta flauta se controlaba al poderoso Dragon Sword. Y pues, ¿qué les puedo decir? Para los que vieron Mighty Morphin Power Rangers, no me refiero a los que la han visto ahorita o los que han decidido volver a verla. Cuando la veíamos cuando éramos niños. Cuando todos teníamos 8 años. O sea, en mi caso hace más de 20 años. Pero cuando todos teníamos 7, 8 años. Y vimos por primera vez a Tommy tocando la flauta de la daga del Dragon Sword, perdón. E invocando al Dragon Sword. Era lo más genial del mundo. Además, y hasta donde nos ha permitido conocer la serie. También, la persona que tenga esta daga, no solamente puede controlar al Dragon Sword. Sino que también acepta el escudo del dragón. El escudo de Tommy. Esto se ha visto mucho más en los cómics. Sobre todo en Shratered Breed. Para los que quieran leerlo. Y pues, esta es una de las armas de insignias de la serie. Cada vez que la exponemos en algún evento. La gente sencillamente se vuelve loca. O sea, no... Dicen, no puede ser que aquí está el arma legendaria. Y pues, en este caso. La mía, como ustedes recordarán. Está autografiada por Jason David Frank. Y ahora ya es invaluable para mí. Ese ha sido nuestro Top 5 de armas de los Power Rangers. Espero que les haya gustado. Y lo más importante. Recuerden que esta es mi humilde opinión. Pero quiero escuchar su opinión. En los comentarios quiero leer. ¿Cuáles son para ustedes las 5 mejores armas de los Power Rangers? Así es que vayan y comenten inmediatamente. También les recuerdo que se suscriban al canal. Por favor, ayúdennos a seguir creciendo. Ya estamos cerca de los 9000 suscriptores. Así es que vamos a ponerle muchísimas ganas. También vayan a nuestro Patreon. Para que puedan votar. Por la nueva... Por el nuevo video. De reviews de series de Kamen Rider. ¿Qué serie quieren que haga el video review? Los únicos votos válidos son los que van a estar en nuestro Patreon. La votación es abierta. Así es que no hay problema. Solo tienen que entrar a nuestro Patreon. Que también les voy a dejar el enlace en los comentarios. Y... Pueden votar para decidir con cuál serie de Kamen Rider quieren que siga yo los reviews de las temporadas. Y no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Kodoro. ¡Hasta la próxima!